Pues era por ahí de noviembre, diciembre, todavía de 2023, todavía el año pasado, recibo la llamada de Emanuel Ortiz. Emanuel Ortiz, probablemente varios de ustedes lo ubiquen, ya he trabajado con él anteriormente, por ahí con Alejandra Guzmán, estuvimos desde 2016 hasta 2021. Él es pianista, director musical, ha sido director musical de varios proyectos, arreglista, productor, etcétera, etcétera. Así que recibo una llamada de él a finales del año pasado preguntándome si estaría yo disponible para hacer la gira de 25 años frente a ti de Edith Márquez, esta cantante mexicana que seguramente muchos de ustedes ubican. Para ese entonces ya tendría, sí, dos años prácticamente que habríamos tocado con Alejandra Guzmán esa banda. Y me comenta, me comenta Emanuel, que varios integrantes de esa banda ya habían confirmado que podrían estar disponibles para trabajar con Edith Márquez a partir de este año. Entonces yo fui así, ah, no mames, nos vamos a juntar otra vez, ¿no? Pues qué chingón, ¿no? O sea, la verdad es que con esa banda, a lo largo de todos estos años que me he dedicado a esto y he trabajado en este medio, en este negocio, esa banda que se armó con Alejandra Guzmán en 2016 para la gira A Más No Poder, fue una gran banda, decirlo con humildad de rigor, fue una gran banda, sonaba muy bien y sobre todo nos llevábamos todos muy bien, disfrutamos muchísimo todos, todos esos años tocando con la Guzmán. Y pues bueno, se presenta esta nueva oportunidad de reunirnos casi todos, no todos, como estábamos en aquel entonces. A lo que le dije a Emanuel, ¿sabes qué? Pues va, ¿no? O sea, estoy con Kenya Oz, ya llevo ya un año con ella trabajando. Han habido bastantes fechas, bastante actividad, va a seguir habiendo bastante actividad. Entonces, pues ya bajo ese principio, pues si no hay problema por eso, pues cuentas conmigo, ¿no? Y es que sí, para mí no ha sido realmente tan común en todos estos años tener como, o yo estar trabajando con muchos, muchos artistas, muchos proyectos al mismo tiempo. O sea, sí lo he hecho, pero tratando siempre como de ser muy cuidadoso en no revolver tanto las cosas. O sea, me refiero a cuestión de tiempo o de organización. Casi siempre me he movido de esta manera y a lo mejor a varios de ustedes por ahí les puede funcionar como tip. Trato de estar involucrado, de estar colaborando con un proyecto normalmente que tenga mucho, mucho trabajo, haya muchas fechas, hay mucha actividad, mucho movimiento. Y que si los demás proyectos sea uno más, dos más o no sé, tres más, si no tienen la misma magnitud de actividad o de trabajo, bueno, pues al que tiene más o con quien estoy más activo es comúnmente a quien en ese momento le doy prioridad. De manera que yo ya estoy en la posibilidad de tener a ese proyecto o mi desempeño musical en ese proyecto como una prioridad o como un eje y en torno a ese eje pueden girar los otros proyectos. Obviamente sin quitarle relevancia o importancia. Para mí todos los proyectos en los que colaboro son importantes y no estaría yo colaborando ahí. Y esto de hecho me trae a la cabeza alguna vez una pregunta que alguien por ahí me hizo hace ya algún tiempo. Oye, Huesca, ¿cómo le haces para cuando? Pues no sé, o sea, tú veo que trabajas con varios artistas, güey, ¿y cómo le haces para cuando se te cruzan fechas con uno y otro? Y si quisiera yo aprovechar a grandes rasgos aquí comentar pues cuál es la mecánica para eso, ¿no? O sea, normal y también puede funcionar como un gran tip para muchos, muchos de ustedes. Es necesario hacer un networking, siempre lo he dicho, trato de decirlo en entrevistas, en podcasts a los que me invitan. O sea, necesitamos formar comunidades de músicos, ¿no? O sea, si te quieres dedicar a esto, necesitas estar conectado con más músicos, no nada más guitarristas en este caso, o sea, músicos en general. ¿Por qué? Pues porque vas a necesitar de ellos en algún momento o ellos van a necesitar de ti. O sea, cuando es una red de trabajo, entre todos pueden colaborar y se pueden ayudar. Y al decir que se pueden ayudar, me refiero a ayudar a resolver situaciones a veces complicadas, ¿no? Oye, me está saliendo esto, pero no voy a poder porque ya tenía yo estas fechas. Entonces, me puedes echar la mano. Y ante eso, pues sí, he de mencionar que a lo largo de todo este tiempo he tenido la oportunidad de conocer a un montón de músicos en los que yo sé que puedo confiar, ¿no? Y al mismo tiempo, ellos saben que pueden confiar en mí para alguna situación que se les ofrezca. Entonces, a grandes rasgos así es. O sea, es factible tener suplentes, ¿no? O tener a alguien que en algún momento te pueda cubrir para una fecha o fechas en las que no vas a asistir. Y al mismo tiempo, tú, pues, tratar de estar disponible también para cuando alguien lo necesite. Así se trabaja realmente. De manera que sí, a lo largo de este año, 2024, van a estar viendo que voy a estar muy activo tanto con Kenia como con Edith Márquez. Y ahora que las menciono a las dos, pues sí, fíjense, les voy a contar un poco lo que he experimentado en estas últimas semanas. Con Edith Márquez ya han ocurrido tres presentaciones. La primera la hicimos en León, Guanajuato, el 20 de enero. Fue la primera. Hace dos semanas hicimos Auditorio Nacional Ciudad de México. Y hace unos días, el pasado sábado, estuvimos en Arena Monterrey. Y yo vengo trabajando con Kenia Oz desde inicios de 2023. De hecho, ya hice un episodio hablando de eso aquí en la sección. Y eso es lo que me trae ahora ese contraste que vuelvo a experimentar de diferente música. Estar tocando diferente música con un artista de diferente generación. Y sobre todo para un público de diferente generación. Para mí, el 2023 con Kenia Oz, que arranqué ahí con ella, fue novedoso en muchos aspectos. O sea, sería la primera vez que estaría yo tocando con un artista tan joven. Tocando música nueva, hablando de pop nuevo. O pop de la nueva ola de artistas pop de aquí de México. Y sobre todo para una audiencia tan joven. Cosa a la que no había yo estado expuesto. O sea, yo realmente en todos estos años he estado tocando para público o de mi edad. O incluso un poco más grande. Entonces todo eso fue así como, wow, ¿no? O sea, es algo completamente diferente. Sobre todo lo digo a nivel energético. O sea, la energía de un público joven o muy joven. O la energía de un público a lo mejor ya de mi edad o más grande. Es diferente. Y en el caso de estar ahora tocando con la banda que acompaña Edith Márquez. Pues es también retomar un poco ese rollo de estar tocando canciones. Que has venido oyendo desde tu adolescencia, ¿no? O sea, yo recuerdo a Edith Márquez desde su primer álbum en 1998, si no me equivoco. Y como yo iba saliendo de la secundaria. Estaba yo pasando de la secundaria a la prepa y ella lanza su primer álbum. Y una situación bastante curiosa es como a la hora de estar montando el material. O sea, fueron saliendo varias canciones que dije, sí, claro, pues esta también la había oído desde hace mucho. Y esta también, y esta también. Y al mismo tiempo descubrir nuevas canciones de ella, ¿no? Son grandes temas. Y tener ahora esa oportunidad de ejecutar esas canciones en vivo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ahí juega la parte interpretativa de, en este caso, de Mía como guitarrista. Lo comentaba un poco en el video de la semana pasada, ¿no? O sea, se trata de proponer cosas, de llevar a los ensambles, de llevar a los ensayos tus ideas y sonarlas, ¿no? Y contribuir a eso incluso sobre los arreglos que ya estén establecidos, ¿no? Estas canciones ahora van a sonar así en estas nuevas versiones, ¿no? Excelente. Bueno, mira, yo propongo meter esta guitarra, meter esta cosa. Y sí remarcaría yo el hecho de haberme vuelto a juntar con estos miembros de esta banda. Porque yo ya sabía y ya tenía, desde que supe que íbamos a estar la mayoría reunidos, yo ya en mi cabeza dije, ya sé cómo va a sonar esto, ¿no? Y cómo bajo ese principio, cómo es que ahora todos vamos a sonar para esta cantante, ¿no? Para esta artista ahora. La música hay que sonarla diferente, hay que interpretarla de manera diferente. Y ahí la parte interesante de cómo lo que se hizo en su momento con un artista, esta misma banda ahora lo va a hacer de este lado. Pues bueno, ahora cómo va a reformularse eso para obtener un resultado esperado. Pero sí, también retomando un poco del tema del que hablaba en el video de la semana pasada. O sea, tu actitud define absolutamente todo. O sea, esto se hace con el fin de sí desempeñar tú tu tarea, tu labor, tu oficio como músico y tratar de hacerlo de la mejor manera. Pero nunca dándolo por hecho. O sea, siempre estando abierto a aprender, aprender de todo y de todos. No nada más de la parte musical, sino aprender de toda la gente con la que estás trabajando. Y en la actualidad, pues lo único que se busca es eso, es trabajar a gusto, es trabajar tranquilo y no precipitarse, no adelantarse a los hechos e ir maniobrando sobre la marcha como se tenga que hacer. Entonces eso de entrada ya facilita la mecánica. Ya no hay obstáculos innecesarios que haya que estar haciendo a un lado todo el tiempo. Porque eso te hace también valorar qué es lo que están haciendo también todos los demás. Y que si no lo hicieran o no lo hicieran, como debe de ser, pues la cosa no caminaría. O sea, todo esto va a caminar una vez que todos estén en el mismo canal. Y sobre todo también aprender del artista, con quien estás colaborando. Es saber que ambos están viviendo una misma experiencia ante un público. Y vaya, si nos vamos a lo mejor a la parte un poquito más filosófica o existencial, bueno, pues son dos personas haciendo lo que les gusta hacer. Cosa que probablemente tanto el artista como tú como músico que estás tocando con ese artista vaya a ser la única posibilidad que tengan para poderlo hacer. Pongámoslo así, los hitos de un artista pueden resultar ser tus hitos también. Y viceversa. Esa es la parte humana, diría yo, que a veces el músico pierde de vista. Y lo reduce todo a lo más mínimo, ¿no? Una chamba más. Yo creo que ese tema se esclarece y se vuelve más simple. Una vez que tú como músico tienes claro que eres parte, no eres empleado de alguien. Eso cambia completamente el juego y tu propia percepción de lo que estás haciendo. Entonces, cuando también tomas en cuenta esa parte y ese aspecto, pues todo toma más peso y todo toma más significado y más sustancia, ¿no? Entonces, como lo pueden ver, todo cuenta, ¿no? Y todo es importante. No hay una cosa que sea más importante que otra. O sea, hay que darle la misma relevancia a todo lo que ocurre. Porque, insisto, eso es lo que va a marcar la diferencia entre tener una gran experiencia haciendo esto en la música o tener una experiencia no tan linda, ¿no? No tan chida como tú lo hubieras esperado. Es ir más allá de las notas, ¿no? Es ir más allá del sonido. Es ir más allá de eso. Eso es una parte. Nada más es un aspecto que sí hay que cuidar. Pero va tan más allá que muchas cosas ya de repente se vuelven intangibles, ¿no? Ya no son tan palpables y la única manera de poderlo experimentar en carne propia es estar ahí. Y siempre agradecer el poder estar ahí.